Gracias, Presidenta. Yo voy a hacer una pregunta. Si lo de negar la realidad de la manera en la que lo hacen ustedes, en vez de ese empeño, en negarla, en vez de arreglarla, ¿es una cuestión de incapacidad o es una cuestión de intencionalidad? ¿O puede ser ambas? Yo creo que ambas, incompetencia e intencionalidad. Señor Raboso, es usted muy predecible, pero hoy se ha superado a usted. Me ha parecido quererle entender que incluso los profesionales de atención primaria son unos privilegiados, porque le ha faltado poquito para decirlo, que no sabe usted de qué se quejan comparado con otros niveles asistenciales. Dice el señor consejero que aquí es una huelga política. ¿Me puede decir alguien, por favor, una huelga no política? ¿Existe una huelga no política? Eso es el planteamiento que quieren hacer ustedes, plantear la política como un elemento negativo. Y ustedes hacen política, huelga o no huelga, cuando recortan el presupuesto, cuando no cumplen los requisitos, no de la izquierda sectaria que ustedes quieren presentar y señalar, sino las propias recomendaciones de las organizaciones internacionales. Cuando dicen que el gasto en atención primaria tiene que ser el 25% del gasto sanitario, y no nos tomen el pelo metiendo las recetas médicas, o no nos digan que han aumentado el presupuesto cuando 200 millones son solamente de aumento de recetas médicas, o que nos digan 9.000 millones, digan los 10.000 y pico que se tuvieron que gastar en el año anterior. ¿Usted le parece normal presupuestar menos dinero del que la evidencia ha demostrado que es necesario? Eso también es intencional, eso no es política, eso no es política, señor consejero. Habla de un plan de mejora, que ya dicen, ni mejora ni responde a las necesidades, sino pregunte también a las matronas cómo les ha afectado este plan de mejora de atención primaria. Que además ni siquiera presupuestan, hacen un presupuesto 73 millones de aumento, que ni siquiera cumple con sus propias previsiones de dotación económica para ese plan de mejora. Habla de los centros de salud, yo me voy al anterior plan 2016-2019, 55 centros de salud, 55 estaban mencionados, los cuales usted menciona cuatro, algunos con una piedra, otros que nos volveremos a ver o quien esté aquí se volverá a ver, y si tenga la suerte que será realidad, no porque ustedes estén en el gobierno. Habla de falta de profesionales, pero es que despidieron a 6.000 profesionales en abril del año pasado, despidieron a 6.000 profesionales de los mal llamados contratos COVID, que algunos de ellos llevaban años trabajando en el SERMAS, lo que venía a evidenciar que era una necesidad estructural, todos esos se han ido a la calle, ni siquiera han querido presupuestar para ellos. Y yo simplemente termino diciéndoles, dicen que van a seguir así, sin lugar a dudas, llegados a este punto es lo mejor que pueden hacer. Sigan así, sigan haciéndolo así, verán que bien nos va a ir a todos y a todas las madrileñas el próximo 28 de mayo. Gracias.